Música Cuando estés sola, baby, acuérdate de mí Recuerda la noche que acabamos de pasar Acuérdate del día en el que yo te conocí Quiero que este día nunca se haya acabado Te voy a tocar todo cuando yo me pego a ti Recuerda la noche que acabamos de pasar Acuérdate del día en el que yo te conocí Quiero que este día nunca se haya acabado Te voy a tocar todo cuando yo me pego a ti Dónde tú se conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!